Revivir a Manizales porque estamos inmersos en una crisis sin precedentes en esta ciudad. En una crisis de liderazgo, en una crisis institucional y en una crisis donde ninguna obra responde a las necesidades de la ciudad y donde ninguna obra o el presupuesto público lo vemos realmente invertido. Por eso queremos revivir a Manizales. ¿Qué tiene Miguel para Manizales? ¿Qué tiene Miguel Trujillo? Tenemos un muy buen equipo de trabajo y tenemos una propuesta de ciudad que hemos venido construyendo desde hace un año y esa propuesta de ciudad es basada en las necesidades reales de la ciudad y de la ciudadanía. ¿Específicamente qué propones? Proponemos tener una política pública real en lo que corresponde a salud mental. Proponemos materializar definitivamente el sistema integrado de transporte, pero materializarlo de verdad. Y materializar un sistema integrado de transporte no es hacer un cable, es realmente pensar en un sistema integrado como lo tienen tantas ciudades intermedios de Colombia. ¿Cómo va a ser su proceso para llegar a ser candidato? Empezamos con una plataforma política que hemos construido y es este grupo significativo de Ciudadanos. Revivamos Manizales. A través de ese grupo vamos a conseguir 100.000 firmas, de las cuales vamos a validar por lo menos el 70% de las firmas para lograr inscribirme como candidato a la alcaldía de Manizales. ¿Hay apoyos políticos en su campaña? ¿Voten por usted para la alcaldía de Manizales? Hay unas propuestas muy puntuales en lo que corresponde a educación, arte y cultura. Y esa es la forma en que los jóvenes necesariamente van a ver identificados con una propuesta de ciudad.